En principio esta es una callecita común y corriente, pero lo interesante es que pasa un tren muy cerca de las callecitas. Da un poquito de miedo. ¡Muy cerca! ¡Woooh! ¡Mierda! El tren estaba, no sé si se llega a ver, pero estaba ahí muy cerquina pasando. Son las 7 pasaditas. ¡Muy cerca! Fíjate que la mano está acá, el tren está pasando ahí. ¡Muy cerca!